La noche es demasiado tarde. No sé si es que la noche es demasiado tarde. No, pero... que quería... que quería tirar. Ah, no, pero... que vod... que quería tirar. que vod... que quería tirar. Pero... Un nivel. Gracias a... Aparte de lo que yo de todo... que me demoré. Esto es... que funcionaron. Lástima... De volón... Saludos... Ruiz Ormai. por supuesto pero no devención annihilación next No puedo ser la sangre. No entiendo que se acercaran ahí. No lo sabes. El freezer este. No, él ya había terminado. Si tú no dejó la segunda y... Le voy a sacar. Está, ¿qué hace de vos? ¿Por qué salió? No lo vimos solo. No, no, no. No, no. No, no. ¿Póximo estado? El próximo estado es de ahí media Argentina. ¿En Chile donde hay argentina? ¿En Chile donde hay argentina? ¿Entra? ¿Necesitas? ¿Hay nada? Realmente ¿Vale? 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 Gracias por favor, por favor pasar. Bueno gente, voy a empezar a streamar más tiempo. Stream, que creo que... Así que ahora, voy a estar entrenando. Vamos a subir. Vamos a definir. Voy a dejarlo. Yo creo que es... El polo. Voy a decir, sí. Alex, me llama Alex. Me engañaste por falta de tiempo, sin cansarte de llamar a base. Dos twists. Si llamas aca. No es medio diferente. No es medio diferente. Ah, ahí se puede ver. ¿Que viene en la base? No tengo que ver el turno. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, menos mal que no me leyó el... Trata de hacer un backdash. Menos mal que no me lo... Y no, como todo el... Quería de super. Además, puedes... Víctor, puedes dejarlo y te detrás de las lentes... Tiene que ser de un backdash. ¿Tiene que ser? Llega esto. ¿No? ¿Se acer? ¿Nos vemos más atrás, no? Podemos de ver. ¿Z? ¿No? Gracias por ver el video. No tengo ni idea de qué es esto. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 . . . . . . . . y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a hablar cualquiera. Gracias. ¿Se escucha? ¿Está ahí o no? ¿Está ahí o no? ¿Está ahí? ¿Está ahí o no? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí o no? ¿Está ahí o no? ¿Está ahí o no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con la música. No, porque andaba tan mal mi voz. Pero no estaba eso. Ahora que pienso el texto, lo voy a tener que poner ahí. El texto lo voy a tener que dejar ahí, ¿no? No, pero lo voy a tener que dejar... Por ahí, más o menos. No, ¿qué hice? Esto ahí está. Se mueve hasta arriba, voy a ir por atrás. Se mueve ahí, queda por adelante. Ahí está. Ya no se puede. A ver, voy a... Voy a retratar a algún otro. Otro no. El Roy... Al Tobie le jugué. El Touhou Week creo que no le jugué. Ahí contra el Mabe jugué. El Mabe y el Tobin. Lo primero... Fíjalo es el Everly Smalley también. Por qué no. Amén. Me estaba arrepintiendo de streamear ahora a esta hora, pero no he tocado el juego prácticamente en toda la semana, así que igual me viene bien. A todo esto quiero ver si es que... ¿cómo se llama esto? Si es que en el stream de ayer me mutearon algo. Ya, bacán, no me streamearon en ninguna parte. Le pongo el botón de canal y... Quizás voy a hacer directos también con Eurovist. Uno porque me gusta el Eurovist, dos porque al parecer hay algunas que no tienen copyright. Perfecto. Ya, voy a desafiar de igual el juego todo de nuevo por secaso. Porque si no, no hay realmente línea a quien jugarle. A ver, ¿cuál más puedo practicar? En el 98 no lo he probado hace rato. Voy a poner captura de ventana. Voy a ver si es que puedo capturar la sala de fightcase. Luego, voy a comenzar esta cancelación. en las estrellas No, no hay caso. Y hablando de no hay caso, parece que nadie quiere jugar contra mi en el grupo. No hay caso. No hay caso. No hay caso. ¿Sería irme al 98? No, un plato. What? Me empecé a insultar un loco, no sé por qué. Creo. Sí, todo indica que yo voy a terminar jugando el 98. What? Eh, me acepto. Sí, voy a tener que sacar el cuestion este. No se está cargando nada. No se está cargando nada. No se está cargando nada. Esco. No se está cargando nada. No. Gracias por ver el video. No, me salió de la porquería. Dale, esto es lo que es bueno. No, no puedo hacer nada con frío. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.